Emilio Marcos y Joaquín Bondoni, conocidos por interpretar a Aristóteles y Cuauhtémoc, respectivamente en la telenovela, Mi marido tiene más. Familia, asistieron al espacio de Álvaro Cueva dentro de, la saga, para platicar de la popularidad que han obtenido a, raíz de hacerse llamar, Aristemo. Los adolescentes interpretan una pareja gay, llamada, Aristemo, dentro del melodrama, sobrenombre que los ha, hecho convertirse en la historia de amor más querida y vista de todas las noches, no solo en la televisión, mexicana, sino también se han vuelto tendencia en redes sociales. Durante su visita al foro del periodista, no podía faltar, la pregunta que todos los fans de los jóvenes se hacen en cada capítulo, y es si habrá beso. No entre ellos, ya que cada vez que están cerca y toda la audiencia piensa que por fin van a, sellar su amor, algo sucede y no pasa nada. Y aunque no quisieron dar detalles sobre cuándo será la escena, que todo el público espera, la popular pareja se dejó en claro que se habrá beso, dejando más intrigados y, en suspenso a sus miles de fanáticos, mi marido tiene más familia.